Íñigo Enrique de Luna, un mensaje en el Día Nacional de la Radio. Yo creo que los medios públicos tienen que estar al servicio de la pluralidad y no de... En fin, pues la verdad única que en un momento determinado al Gobierno de turno le interese trasladarlo. Y en ese sentido, aunque ya es cierto que se pueden hacer muchas críticas a muchos medios de comunicación públicos, de radio y televisión, yo lo que creo es que tienen que ser eso, reflejo de la pluralidad de los ciudadanos y tienen que informar y no adoctrinar.